Escribiendo tu vida Y siendo tu acción tan cobarde Recordando yo cuando te amaba En la forma en que tu me pagaste De coraje y de rabia lloraba Y pensaba en que forma matarte Pero vi que no vale la pena De manchearme las manos contigo Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme yo cuéntame todo Con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el lodo Y con él deseché tu mentira Pero vi que no vale la pena De manchearme las manos contigo Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme yo cuéntame todo Con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el lodo Y con él deseché tu mentira Con la fe y la esperanza perdida Y con él deseché tu mentira Y con él deseché tu mentira Gracias por ver el video